José María Francás, muy buenos días. Muy buenas, pues mira, esta mañana y entre esta mañana y esta noche me he encontrado con dos noticias que me han alarmado un poco. ¿En qué sentido? Hombre, en el sentido de que seguimos mareando la perdiz desde hace ya varios meses sobre la amnistía, si la amnistía no. Y ayer anuncié que ahora la amnistía pasaba a segundo plano porque se da por superada, aunque no esté aprobada. Y vamos a por el referéndum y esta mañana mismo creo que ha salido la noticia de que la reunión con Puigdemont o con sus muchachos el sábado, el tema que toca el referéndum, o sea que no iba muy mal encaminado. Yo cuando me hice eco de lo que decían en radios catalanas, no de otra cosa. Pero no lo decían en radios catalanas, pero hay un titular del Economista de hoy bien interesante. La OCDE pide recortes de deuda a España ante la avalancha de jubilaciones y gasto en pensiones que se avecina. O sea que el tema no está en absoluto situado. Y esta idea brillante de que España era el motor económico de Europa, que nos vendieron antes de las elecciones y después, pues ya se ve que se está gripando. Y este motor de la famosa ir como una moto, pues debe ser una moto muy atascada. Pero hay una noticia mucho peor y que deja con el trasero al aire a toda la idea, la idea esa súper global de que el escudo social que ha puesto el PSOE, que esta mañana se repetía en todas las radios también. O sea, ¿cómo negar la amnistía al gobierno que es capaz de hacer estas ayudas sociales tan importantes y que con la paz vendrá la ayuda? Bueno, pues salió una noticia ayer que yo creo que es más bien alucinante. Dice, Bruselas, esa cosa que hay por ahí, pero que hace números y que manda bastante, coloca a España a la cola de la Unión Europea en su primer ranking de indicadores sociales. Por si alguien se ha perdido, sociales, temas sociales, ranking de indicadores sociales, Bruselas, es decir, la Unión Europea, nos coloca el último de la Unión Europea. Pues nada, Yolanda, Nadia, Pedrito, felicidades, nos habéis mandado la mierda.